Fíjate que ayer a mi paso por la zona de Capilla de Guadalupe, pues recibí los comentarios de algunas personas. Oye, no están funcionando, me decían ellos, no están funcionando las luminarias que hay a su paso, sobre todo a la altura de la zona urbana, ahí de Capilla de Guadalupe. No están funcionando y vaya que pues hay una serie de luminarias que se instalaron hace poco tiempo relativamente y me parece que son tipo LED, incluso pues ninguna, anoche con la lluvia, con lo importante que es tener iluminados, cuando menos los espacios que se pueden, pues el alumbrado público brilló por su ausencia. Me llama la atención porque el sistema de semáforos sí estaba funcionando, pero sin embargo, todas las luminarias que cruzan ahí por la carretera, conocida como de cuatro carriles a la altura de Capilla, mira, pues se empenumbra. ¿Qué le pasó ahí al sistema de alumbrado público? No lo sé, no sé si fue alguna falla, algún problema. El caso es que ayer ninguna de las luminarias, desde que tú entras ahí por donde están las instalaciones de Cruz Roja y recorres toda esta parte de la zona urbana de Capilla, hasta la salida ya con sentido hacia San Ignacio Cerro Gordo, lo único que brillaba eran los semáforos, Adrián. Sí, porque te iba a decir, podrían decir que no había luz en la zona, pero yo estoy viendo que los semáforos están encendidos y que algunas casas tienen sus luminarias prendidas, entonces no es una cuestión ahí del alumbrado público, de dejar exactamente el suministro, sino más bien del alumbrado público. Sí, en especial, que hay que recordar que sí tienen la manera de activar o desactivar en especial, de manera puntual, el sistema del alumbrado público, entonces pues hay un exhorto, ojalá que este asunto ya esté corregido para el día de hoy, porque ayer, repito, pues con la lluvia tan constante, créeme que sí ayuda, sí ayuda a la iluminación, y más ahí en la zona donde hay cruce constante de peatones, gente que pasa o que viene del trabajo, tanto por la noche como tempranito en la madrugada, entonces, pues ayer, aunque está este sistema ahí, pues instalado, no funcionó. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Hacemos el reporte, ojalá que la autoridad le dé seguimiento al mismo, bueno, se pueda revisar qué ocurrió con el sistema del alumbrado público ahí en Capilla de Guadalupe, en esta zona, que espero solamente haya sido ahí sobre la carretera y no también al interior de la delegación.